Buenas tardes, hey, ¿quieren tener un buen comienzo del año escolar o quieres tener un buen comienzo del año escolar en tu salón? Hola, soy Yama de Yama Culture, perdón, soy Yama de Yamamoto Lama Spanish Solutions y esto es Yama Culture. Es una muy buena pregunta y aquí les va. Llama a todos los padres antes del primer día de clases. Así como lo escuchan. Antes de seguir, quiero decirles de dónde saqué esta idea. Mi colega, Daniel Henry, que tuve allá en Crosby mucho tiempo, ella pasaba mucho tiempo. Cuando estábamos haciendo, antes de que comenzaran las clases, ella siempre estaba, no, no es que tengo que llamarle a los papás de mis estudiantes, tengo que llamar a los papás de mis estudiantes. Y yo decía, no, pues, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿qué? No, me explicaba y yo solamente le daba el avión y decía, no, no, no. Pero con el tiempo uno se hace más sabio, ¿no? Y uno quiere encontrar cualquier cosa que uno pueda hacer para poder eliminar problemas de conducta o poder ser proactivo en lo que es la cultura del salón, ¿sí? Y uno de esos es llamar a todos los padres antes del primer día de clases. Ahí les va. ¿Por qué? Ahí les va. El por qué llamarle a todos los padres. En primer lugar, en primer lugar, el simple hecho de tener comunicación con todos los padres, ¿ok? Es primordial. Como padre uno, es importante tener una comunicación o una vía de comunicación con el profesor o el maestro, el profesor del hijo de uno, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener comunicación ayuda muchísimo en futuros problemas académicos o de conducta que tal vez existan en el salón con un estudiante, ¿sí? Otra razón es al comienzo del año, antes de que comience el año, la comunicación que uno va a tener con los padres va a ser amable, ¿sí? Todo el mundo está en vacaciones, todavía no lo conocen a uno o lo que sea, la comunicación es amable, ¿ok? Y eso ayuda a poder, bueno, eso ayuda muchísimo. Ya te voy a explicar por qué. Porque esa comunicación amable puede ayudar a conocerse del uno al otro, ¿sí? Conocer a los papás, que ellos lo conozcan a uno, que nosotros podamos conocer a los estudiantes, qué es lo que yo voy a dar en la clase, cómo va a ser la clase, los papás van a poder, no, es que en nuestra casa, no, pues tenemos esto y esto y esta situación, o el estudiante, no, pues esto, esto y esto del estudiante. Entonces, la verdad, ayuda muchísimo en saber, poder saber qué es lo que uno, en lo que uno puede ayudar, ¿sí? Ayuda mucho, en mi opinión, en mi opinión. También, esa llamada, cuando le llamas a los padres antes del primer día de clases, tienes la oportunidad de hacer y contestar preguntas sobre lo que vaya a pasar en el salón, los padres, estoy seguro, segurísimo que muchos de los padres, me voy a poner aquí, que muchos de los padres tienen preguntas de cómo va a ser la clase, tal vez cuántos años tenga uno dando, qué es lo que uno va a estar dando, muchas preguntas que en ese momento uno se da, se puede dar el lujo de poder explicar con más detalle, ¿sí? Y con tanto, sin, sin el estrés de que tal vez, otra vez que haya un problema académico o un problema de conducta con el estudiante, ¿sí? Y también uno puede hacer las preguntas, oiga, pues, la pregunta que sea, oye, pues, el estudiante, ¿qué es lo que hace? O qué es lo que, lo que sea, que uno quiera saber, o sea, del estudiante con los papás. La otra es dar consejos, ¿sí? Cuando uno está hablando con ellos, la pregunta va a ser, oye, pues, ¿qué me aconseja o qué podemos hacer para que este comienzo de año con él sea exitoso? Y dice, ah, no, pues, puede hacer esto. Puede ahorita comenzar a trabajar en Duolingo, tal vez irse a Quizlet o lo que sea, más que nada, para mí es Duolingo. O cómo, o cómo tener su, dar consejos de cómo tener su libro, su, su cuaderno. Ese tipo de cosas que ayudan muchísimo. Luego, conocer a los estudiantes. Ya había mencionado eso de la comunicación, de conocerse, pero más que nada de conocer a los estudiantes. Uno ya, ya, y con, hablando con los papás, uno ya sabe que, ah, a este cuate le encantan los desafíos, ¿no? A este otro tal vez no venga mucho a la escuela. O este, necesite sentarse en frente. Ah, ok, ¿sabe qué? Lo pongo enfrente. Ese tipo de cosas. Uno puede ya conocer más a detalle al estudiante gracias al papá, ¿sí? Porque uno todavía no lo conoce. La otra es averiguar qué tanto habla en la lengua meta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso que veo, que doy español, estoy viendo, a ver, esta persona, vamos a ver, ¿cuál es el lenguaje que hablan en la casa? Ah, ok, hablan, dice que hablan español en la casa. Ok, va. Entonces, hablo con el, hablo con los papás y les pregunto, oiga, ¿usted cuál es el nivel que piensa que tenga su hijo para hablar? No, es que tiene esto y esto y esto. Que está bien, que entiende todo esto. No, que no habla. Ah, ok. Así uno ya puede darse otra vez una idea de qué es lo que uno le va a poder exigir al estudiante. Igualmente, al saber el, 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 qué tanto hablan en lenguaje meta, eso ayuda a ver si a uno, al estudiante lo pueden cambiar a una clase donde esté al nivel, ¿sí? Por ejemplo, una clase de hispanoparlantes o una clase de, de AP, poderlo poner en el nivel correcto de español. Porque tal vez el español, el nivel en el que, en el que está entrando, tal vez no sea el correcto. O, tal vez puede ser que el, el, el niño de plano no habla nada, nunca había escuchado del, del lenguaje español y, y va a ser, o sea, tal vez, o sea, la primera vez que haya visto algo así. Ah, otra, uh, porque este, esta es una inversión, o como había mencionado eso, uno está invirtiendo tiempo, eh, antes de clase, para poder hacer esta, esa comunicación, este, esta relación con los padres, ah, para que luego cuando haya problemas de conducta, si es que hay, de conducta, o si es que hay alguna, alguna, algún problema, eh, académico, eh, ellos, o uno, nosotros ya tenemos esa relación con ellos. No está uno ya llegando, ah, de repente, diciendo, oigan, yo soy el profesor. No, 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 ellos ya, ya lo tienen a uno, ya lo tienen a uno, eh, conocido. Ya escucharon la voz, ya hablaron. Es, es muy interesante, es muy interesante. Eh, la, acá, lo que dice, hacer un equipo, un equipo para el éxito del estudiante. Sí, exactamente, damos caballeros. Ese, ese es el chiste, hacer un equipo de padres y estudiantes, perdón, de padres y los profesores para poder ayudar al estudiante ser exitoso, ¿ok? Que sepa el estudiante que a uno sí le importa que él sea exitoso y de que con sus papás, que también les importa, vamos a hacer un, un, un equipo, vamos a trabajar en equipo lo mejor que sea para poder, eh, tenerlos, para que puedan tener un buen comienzo y final de, ah, de, de año en, en el lenguaje, ¿no? En la clase. Ah, uy, eso sí, cuántas veces no me ha tocado. Averiguar si están en la clase correcta. Ey, cuando uno les habla a los papás y dice, oiga, ¿sabe qué? Eh, sí, soy el profesor de español, ¿no? De repente dice, oiga, disculpe, pero me ha tocado que dicen, no, él, él, él pidió alemán o esta persona debería de estar en latín o no, 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 él, esta persona ya pasó. Entonces, es muy bueno presentarse para que ellos, los papás sepan de qué, en dónde está, en qué clase, para ver si están en la clase correcta. Ok, eso ayuda muchísimo para no tener a una persona que no debería de estar ahí. Ok, muy bien. Ah, y la última, la última parte que, que sí me gusta, que es lo que me gusta más, es cuando uno le llama a los papás antes del primer día de clases, a uno lo hace sobresalir de todos los demás profesores. Porque la mayoría de los profesores no llamarán a la casa, sino, ya cuando hay problemas. Entonces, yo, de hecho, este año, cuando estuve llamando, eh, me le pregunté, hey, ¿cómo, de qué manera puedo ayudarle a su hijo a ser exitoso? Uno de los padres me dijo, ya lo está haciendo con esta llamada. Entonces, a los padres les, eh, se les da a entender que a uno sí le, sí le importa, ¿sí? Y como dije otra vez, destaca a uno de los demás, porque ya lo escucharon y está, estás haciendo tú ese extra esfuerzo. De hecho, el año pasado, eh, tuve una, una persona, eh, que, que me mencionó, y muchísimas gracias por la llamada. De verdad, no sabe cuánto significó esa llamada. Ah, antes del, del, del día de, de, antes que comenzara la escuela. Es, 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 es una gran inversión en cuestión de comunicación y de relación. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ustedes dirán, ah, no, pues, solamente llamo ya. Pues sí, pero la cosa es, ahí les va, me voy a poner de este lado, ¿sí? La cosa es de que, eh, tómense todo un día para poder llamar a todos los estudiantes que están en su rol. ¿Ok? Eh, ya sé que, 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 por ejemplo, antes de, de, de clases están en juntas y todo, pero, pero también hay momentos donde tienen un espacio muy libre donde pueden trabajar en su salón. Pues, ese momento, el día antes, ¿sí? Del fin de semana o, o lo que sea, tómense todo un día. Solamente para llamarlos, porque, confía en mí, se va a tardar un día. ¿Ok? Ah, hay veces que uno llama y deja mensaje, hay otras veces que uno sí habla con los papás. Pero la cosa es de que, eh, sí se va a tardar un día, o más bien pongan un día totalmente para eso. ¿Ok? Sí vayan a su junta y cuando regresen, boom, luego, luego a llamar. ¿Sí? Ah, usa el teléfono de tu salón. Yo no sé, yo en todas las, las escuelas donde yo he estado, yo nunca he tenido un teléfono en mi salón. Pero he visto que en, en algunos lugares sí tenían teléfonos de su salón. Bueno, si tienen teléfono en su salón, úsenlo. ¿Ok? No hay nada, no hay necesidad de que ustedes usen su teléfono. Ahora, si usan su teléfono celular, usen el asterisco 6, 7 y luego el teléfono al que están marcando. ¿Por qué? Bueno, va a salir como un número, un número que no, no reconocido. Entonces, ahí, ahí los padres ya verán si contestan o no contestan. Y, más que nada, es para la privacidad de uno, ¿no? No hay necesidad de que ellos tengan nuestro teléfono porque en cualquier momento nos podrían llamar y, la verdad, no, no. Es para que nosotros tengamos nuestra privacidad. Pero, como dije, con el asterisco 67 y luego el teléfono del que van a marcar, a veces contestan y a veces no contestan. Entonces, por eso, por eso digo que toma todo el día porque en lo que uno está escuchando, si pasa o si no contesta, o se va a la grabadora, a la grabación o lo que sea, o la grabadora, para dejar un mensaje, lo que sea, eso toma mucho tiempo. Eso toma muchísimo tiempo. ¿Cómo es el libreto? ¿Cómo es el libreto? Ahí les va. Ahí está. Aquí hasta les tengo un ejemplo. Ahí dice, padre, guardián, ahí está. Señor, bla, 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 buenos días, soy el profesor, bla, 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 y seré el profesor de español uno de su hijo, bla, bla, bla. ¿Qué puedo hacer para que, bla, 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 tenga un exitoso comienzo de año? Si tiene preguntas, mi correo es bla, 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 punto com, tenga un buen día. Sí, usualmente leo el libreto para, pum, llegar hasta acá donde dice, ¿qué puedo hacer para que, bla, 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 pueda hacer, pueda tener un exitoso comienzo de año? Y de ahí la pausa y deja que el padre hable. Pero si no, si es un mensaje, si es la grabadora, lean todo el libreto y pues eso es todo. Y pues tenga un buen día y eso es todo, ¿sí? Pero ya llamamos y ya escucharon y ya vieron. Bueno, pues con eso concluyo que si quieres tener un buen comienzo de año escolar en tu salón, llama a todos los padres antes del primer día de clases. ¡Wow! ¿Ok? Bueno, próximo. Confía en mí. Es una gran inversión. Es una gran inversión. Ok, ahí está. Bueno, y antes de cualquier cosa, quiero ver si hay saludos. Nadie está ahí. Bueno, pues quiero saludar a todos. Eh, quiero saludar a todos los profesores que comenzaron este año. Ya sé que ya llevamos cinco semanas, para muchos ya seis semanas, que ya comenzó el semestre. Pues muchos saludos. Si tienen algún comentario sobre este video, o si tienen comentario sobre cualquier cosa, por favor, escríbanos. Preguntas, uf, por favor, hagan preguntas. Yo soy el primero que va a decir que, ¿sabes qué? Que me encantan las preguntas. Sugerencias, por favor. Sugieran temas. ¿Dónde ir? ¿A quién? ¿Con quién hablar? Si les gustó, más bien, compartan este video. Si conoce a alguien que apenas está comenzando, este video tal vez les ayuda. Compartan. Suscríbanse al canal. Toquen like, por supuesto. Recuerden, vayan al canal de YouTube, que es Yamakulture. Subtítulos. Ah, sí. Si ustedes necesitan a alguien que escriba subtítulos en español de sus videos, me pueden contactar aquí en la página. Y con eso concluyo. Soy Yama, de Yamakulture. Y, ah, perdón, de Yama Spanish Language Solutions. Y si tienen tele, ahí se ven. Gracias. Gracias.